¡Pague don Pedro! Dijeron acá. ¿Quién dijo? Aquí alguien dijo que pague don Pedro. A ver, miren el nombre, a ver a quién chingar dijo eso. Para bloquearlos, ah, para bloquearlos. No, no la pueden bloquear porque es mi cuenta. Luis, Luis bloquea a esa mujer. ¿Qué le iba a decir? Oye, el mescala. Cuando nosotros, cuando yo tenía 15 años, mi papá tenía amigos en Mezcala. ¿Te acuerdas que nos sacaron acta como que nacimos allá? ¿Y qué te vas a hacer con eso? Yo también la tengo a Lupe, a mí, a todos. Yo soy mexicana. ¿Cómo que somos nacidos en Mezcala? No, pero de todos modos decimos ciudadano mexicano. Eres ciudadano mexicano. Sí, yo ya tengo el INE y todo el rollo. Todo. Tú, Lupe, que... ¿Tú también estás haciendo todo? Los otros, porque ellos son nacidos mexicanos. Pues tienes que guardar, agarrar todo. Pedro y Gustavo son nacidos mexicanos. ¿Qué le vas a hacer? Ni aquí la quieren. Ni en el U.S. la quieren. Porque a mí me quieren en el cielo. Ok, yo soy ciudadana del cielo. Bueno, take off, niggas. ¡Ah, papá! ¡Ah! Así con la trupe hinchada no vas a entrar allá. ¿No me va a reconocer Dios? ¿Me va a devolver? Díseme, apá, con batalla te reconozco yo ahorita. ¡Ah! Me mandó al cielo, ¿eh? Sí. Dos, sí. Ya. Allá vamos, Ida. No te preocupes. No importa los ratones. Entonces. Amá, no les ayude. Ya ve, ya ve, ya ve. Dice, feliz cumpleaños, Juanelo, de Elizabeth Santana. Esa mujer tiene nombre, no puedo decir porque está grabando el pastel. Yes, yes. Yes, yes. No, ya no se asalúdame a don Juan. Así le voy a hacer. A don Monito del Pastel. Servil de blog. Ya salió ahí este cabrón. ¿Cuál es el Monito del Pastel? ¿Mi apá? No, dice muy cierto, que los novios paguen por su boda. Ya tenemos 27 años casados. Está comprobado. Este año cumplimos 28 años de novio y de novia 27 años de casados. Ya es suficiente. ¿Qué es lo que dice Servil de blog allá cuando estamos cocinando? Todo lo trae ese adorno. No, they got stuck in traffic. ¿That's what we're going to eat? No, the Mexijanas on it. ¿Qué es lo que pasa? Oh, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo de los tacos de Navinando? Go to eat it now. Go to eat it now. You don't eat that stuff. I love that stuff. ¿Cuál está? Pero eso sí voy a hacer eso. ¿Qué? ¿Casarte otra vez? Ahí en el mar. Daddy, pero Brenda ya no es señorita. Usted no tiene que pagar una boda donde no es señorita. No está bien que digan eso de los staff, del staff, porque ya sé a qué se refieren. Juan enseñó lo que es el staff. Él cuando andaba buscando, cuando estaba buscando candados, ¿qué quiere decir? ¿Quién enseñó lo que es el staff? Venden candados and stuff. Cuéllos and stuff. ¿Quién enseñó lo que es el staff? ¿Qué es el staff? ¿Qué es el staff? He wanted to go to the store to date a conference. Oh, you're mean, bro. That's his video. You should cut. You should cut. You better not be talking no message. You should cut. No, no puedo decir. You will have a black eye on your birthday, man. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? Hay cosas que no se dicen. Juan decía, ellos me decían que... ¿Y ibas a decir de los calzones en la tele, verdad, o qué? Yo nunca alcancé a ver calzones o brasieres tirados en la house. Yo sí vi brasieres. Decía Lupe que sí. Yo sí vi brasieres. Yo también vi brasieres en el estudio y calzones. ¿Y o qué? En cintas acuario? En cintas acuario. Y yo pensaba que tenía que ir por acá. Ah, no eran esos, no eran míos. No eran míos. No, yo no fui. A mí que me... No. Maybe it was Pastor Mona. No. He wasn't with Mona yet. Were you? You weren't with Mona yet? No. No. Es tiempo pasado. Ya está todo encerrado. ¿Lo de nosotros también? No. I'm here with... When, when. He's here with me. When the... What up? Exhale. You hit her back. When, 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 when. Like this? When, when, when. When we have... Hi, how you doing? Hi. 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 He's wearing an LA hat too. Entonces, mi papá nos mandaba a dormir, Luque era mayor que yo, entonces él me decía, So we used to get shoes. Now we used to get out of the garage and go throw shoes really hard towards the hall, so mom and dad, they were going at it. ¿Y ustedes se fijaron? ¿Nunca se fijó?